Ana Luisa Couto Reséndiz, me dedico a la artesanía de mimbre. Siempre he tenido un gusto por la artesanía mexicana y por casualidad me topé con un taller en el Museo de Culturas Populares en el centro y de ahí ya me dediqué a vender y a dar clases de cestería. A lo largo de nueve años perfeccionó su técnica hasta lograr productos artesanales de calidad. Todo lo que nos permita nuestra imaginación es lo que podemos hacer. Desde lo más pequeñito que son los aretes, espejos, todo lo que es de joyería, diademas, pasadores, pulseras. También canastas, alajeros, sombreros, cestos para ropa y tortilleros como el que nos enseñará a realizar el día de hoy. Para trabajar el mimbre primero hay que remojarlo para que sea flexible y también para ir dándole cuerpo a las piezas. También pueden llevar una base de madera, pueden llevar una base de unicel. ¿Le gusta tanto su oficio? Por ello no le importa lo que le invierte de tiempo cada una de las piezas. Un tortillero sencillo, una hora y media a dos horas. Un cesto de ropa puede ser de ocho a diez horas. Realmente es económico, es muy ligero, rinde bastante. Me gustaría invitar a toda la gente a que se acerque a los talleres, que aprenda no nada más la cestería, que aprenda a trabajar otros materiales para que sigamos conservando las tradiciones de nuestro país. Hecho en México, Carla Sandoval.